Y en un pispás, una receta más. Lo primero que voy a hacer, mirad, abrir las patatas por la mitad, así, a lo largo. Sal, aceitito y las envuelvo en papel de plata. Y ahí. Cuatro. Y ahora vamos con la cabeza de ajo. A la cabeza de ajo, una gotita de aceite, para que luego le dé potencia dentro de la parrillita cuando esté en la barbacoa. Esto, como es lo que más tiempo nos va a llevar, lo coloco ya aquí en la parrilla. Siguiente operación. Vamos a cortar el pan en rebanadas. Una vez tostado el pan, le añadiremos el aceite de perejil que vamos a hacer. Bueno, los ajetes tiernos, ya veis, limpitos, los estoy colocando en estas dos parrillitas, que van a ir a la barbacoa, y esto va a ser un espectáculo. Ponemos aquí, mirad, el pan lo he tostado también, aquí. Colocamos así, y se van haciendo los ajetes, ¿veis? El pan bien tostadito aquí. Para hacer un aceite de perejil en condiciones, necesito un vaso batidor, un diente de ajo, hojas de perejil en abundancia. Ya sabéis que somos muy amantes del perejil. Ahora le ponemos aceite de oliva virgen extra, lo trituramos todo bien triturado, y aquí tendremos el aceite de perejil con el que luego pringaremos esos panes maravillosos que hemos tostado. Hemos colocado las sardinitas, mirad, ¿eh? Llevan ya las patatas casi una horita. Esto es perfecto para asar ahora. Una salecita. Bueno, un saludo cariñoso a todos los parrilleros de España, ¿eh? Los ajetes que los tengo aquí, les pongo pizca de sal y una gotita de aceite. Pizca de sal. Gotita de aceite para luego acompañar. Ya está. Pringamos un poquito esto con el aceite de perejil. Y aquí encima ponemos las sardinas y los ajetes asados. Y para mañana, brocheta de frutas con helado. No os lo perdáis. Dice la chica al chico, dice, ¿a ti qué es lo que te enamoró de mí? No sé, mi forma de vestir, mi inteligencia, mi delicadeza y dice, yo, a mí lo que me gustó de ti es tu sentido del humor.